Y bueno, poco importó a la contaminación, a la disidencia magisterial, maestros de la CENTE ya instalaron su plantón en la Plaza de Santo Domingo y vamos con Jorge González, él nos tiene los detalles. Jorge, ¿cómo estás? Gracias Kimberly, me da mucho gusto saludarte y sí, efectivamente, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estaban pensando apoderarse de algunas calles ya en el perímetro del primer cuadro capitalino como República de Brasil. La negociación fue con las autoridades precisamente para que dejaran libre este importante día y se instalaron precisamente en toda la explanada de la Plaza Santo Domingo, dejando libre la circulación en República de Brasil. Sí estuvo cerrada por algunos minutos, sin embargo, ya en este momento está libre al tránsito de vehículos. Se pueden desplazar los automovilistas de la zona del Zócalo capitalino con dirección hacia el eje 1 norte. Eso sí, haciéndolo con mucho cuidado porque hay constante cruce de peatones, sobre todo aquí en el plantón de la CENTE a la altura de Plaza Santo Domingo entre República de Cuba y Belisario Domínguez. Y también, bueno, pues aprovecho para reiterar esta situación de que se activa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Esto, bueno, pues debido a la alta concentración de contaminantes, más de 150 es lo que determina activar la fase número 1 de contingencia y los 29 grados centígrados que tuvimos esta tarde. Bueno, pues todo esto adicional a la contaminación de los automóviles y los autotransportes, pues activó esta fase 1. No circulan los vehículos el día de mañana con terminación de placa 3 y 4, 9, 0 y también los que portan permiso, así como las motocicletas que tengan la terminación 3, 4, 9 y 0. Así es que, bueno, pues que hay que tomarlo muy en cuenta para evitar ser sorprendidos. El reporte que tenemos Kimberly, regresamos contigo a Excel Sur Televisión. Muy buena tarde. Jorge, gracias. Buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.